Ahora que mencionabas y para ir aterrizando un poquito, mencionabas que no es magia, sabemos como la medicina tradicional, es un proceso que no es, me imagino que no solamente porque hoy le estamos poniendo estos puntos de acupuntura paloma, ya va a correr y viva la vida ya para siempre, ¿verdad? Es decir, tiene que tener una continuidad. Así es, es un tratamiento. Entonces, ¿qué tanto va a durar el tratamiento? Ellos son los que nos lo dicen, porque yo te podría decir, mira, tienes que venir 10 veces, a 10 consultas y vemos que a la tercera ya está mucho mejor. Entonces, lo que hacemos es empezar a espaciar el tratamiento. Entonces, sería una mentira o un engaño decirte que necesitas estar aquí dos meses. No, ella misma nos va indicando. Y aparte de acupuntura y electroacupuntura, ¿tienes alguna otra terapia? Bueno, dentro de la medicina tradicional china también hay moxibustión, que es el uso de... Esa palabra que acabas de decir está muy complicada, me la repites. Este es un puro de moxa, hecho de una hierba que se llama artemisa. Hay uno hecho con la hierba seca, tal cual, pero tiene un olor muy particular y preferimos no usarlos, por lo menos aquí no lo usamos. Pero este es un carbón y está industrializado y tiene la misma función, que es estimular puntos de acupuntura que están deficientes por medio. Es calor. Entonces, de hecho, en el caso de ella lo vamos a usar y es estimular un punto. ¿Por qué giro el puro? Porque si lo mantengo firme, esta punta alcanza hasta 360 grados de temperatura. O sea, está... Así es. Está el rojo vivo. Está el rojo vivo. Ajá. Entonces, lo que... lo que hacemos es moverlo, porque si lo dejo fijo, pues sí la puedo quemar. Y entonces, ¿cómo sé cuándo debo de quitarla? Pues porque ella me lo indica. Si hay deficiencia, ella va a estar muy quietecita, muy tranquila y... Pero si no hubiera deficiencia, ella reacciona. Generalmente mueven la piel o voltean o mueven las patas como diciendo, ya me estás quemando. Es parte de la terapia. ¿Y en este caso no está teniendo ninguna reacción? No. ¿Salvo eso o eso es...? No, eso es porque... ella me va a indicar perfectamente cuando yo ya le esté quemando. Bueno, cuando sienta que la quemo, ¿no? Entonces, es parte del tratamiento con ella hoy. Pero también hacemos otras terapias. Otra terapia que se llama terapia neural. La terapia neural es una terapéutica que se basa en la dilución de un anestésico local que lo que hace es mejorar el potencial de membrana celular. Esto es que la comunicación entre una célula y otra, que es por medio de iones y de sustancias que se comparten, mejore. Cuando la célula está trabajando mal, la comunicación entre ellas es deficiente. Cuando ponemos este anestésico, que es diluido, las células se reformatean y cuando pasa el efecto, las células empiezan o continúan trabajando como normalmente trabajan, que es trabajar bien. Una célula no nace trabajando mal, solo saben trabajar bien. Cuando hay un problema empieza a chafear la comunicación y entonces la terapia neural tiene su efecto a ese nivel. Y esta terapia neural, ¿tú la puedes aplicar al mismo tiempo de cuando estás dando una consulta de acupuntura o de electroacupuntura o tienes que trabajarlas de manera distinta, o sea, separada? Se puede trabajar. Una vez que termina el tratamiento con la acupuntura, retiramos agujas, vemos cómo resultó el tratamiento y de acuerdo a eso ponemos una terapia neural. Ok, perfecto. Y esto aceleraría un poco el proceso para ayudarle a que se sienta mejor. Claro, porque eso es lo que nos interesa, que ella se sienta mejor, que el paciente se sienta mejor, siempre, siempre, nunca perderlo de vista. Ok, perfecto. Pues, Maru, no sé qué te gustaría agregar. Por mi parte, agradecerte por todo tu tiempo, por toda esta explicación que la verdad la has hecho como que muy sencilla. Es que es sencilla. Sin tanto rollo así de nombres extraños. Y de verdad, nuevamente invitarlos a que se pongan en contacto con Maru aquí en la clínica de Orbi y que les puedan ayudar a esclarecer todas esas dudas que muchas veces siento que como que tenemos pena. Y es que me va a decir que qué bruto soy, como si le pregunto eso, ¿no, tío? No, no. Estamos aquí para servirles y para ayudar a los peludos. Y siempre pensando en ellos. Primero pensando en ellos. Calidad de vida ante todo. Nada más. Exacto. Únicamente calidad de vida. Muy bien. Bueno, pues entonces, para no extendernos mucho, me imagino que ahorita Paloma se va a quedar aquí un ratito más en lo que termina. O ahorita, ¿cómo terminarías con nada más simplemente las agujas? Nada más retiramos las agujas. No le debe de molestar nada porque la única molestia fue cuando entran las agujas. O sea, ni siquiera movió la patita. No. O sea, ni se enteró. Es maravillosa paciente. Así como yo cuando iba a la escuela ni me enteraba yo que entraba yo a clase de física. Igual, muy bien. Muy bien, Paloma. Muy bien. Bueno, Maru, pues muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Amigos, aquí abajo también en caja de descripción le voy a dejar los links directos a todas las redes sociales y todas las formas de contacto para que vengan y no pierdan más tiempo sus perros. Ah, y sus gatos también, Maru. Antes de despedirnos, ¿también tienes acupuntura para gatos? Claro. Los gatos son muy particulares. Tienen una sensibilidad muchísimo mayor que la de los perros. Entonces, generalmente con ellos usamos láser, acupuntura láser. No me preguntes qué sienten porque no lo sé. Los perros es raro el que siente el láser. Es un láser terapéutico. Pero los gatos que están fuertes y sanos y reactivos y que nos pueden comer si les ponemos agujas y que no se quedan quietos. Sí. Entonces los trabajamos con acupuntura láser y reaccionan maravillosamente. Y te digo que no sé qué es lo que sienten porque tú le pones un, le estimulas un punto a un perro y ni se entera con el láser. Y un gato, bueno, o sea, quita la pata, te voltea a ver, o sea, no. Pero ¿por qué estás sintiendo algo? Claro. Sienten algo. No es dolor. Bueno, acabas de decir que no te pregunté y te lo pregunto. No es dolor definitivamente, pero sí es una sensación. El tema es que ellos no saben por qué les estás generando esa sensación. Ok. Pero bueno, terminas el tratamiento, se van a su casa y esperamos la respuesta que generalmente es muy favorable. Porque han de saber, han de saber todos, que los perros y los gatos reaccionan de tres a cinco veces más rápido a este tipo de terapias que los humanos. Ok. ¿Tú por qué te imaginas? ¿Y por la sensibilidad que tienen? No sé. Pues principalmente porque no tienen los procesos mentales que nosotros manejamos. O sea, ella no está preocupada porque le duele la cadera y entonces ya no va a poder jugar a la pelota y entonces ya no la vas a llevar al parque y qué tristeza. Ya va a ser un bulto. Es una carga para ti. ¿Cómo? Como les digo a mis clientes cuando estamos haciendo cuestiones de entrenamiento canino, que muchas veces los problemas que tienen perros son guiados por nuestros prejuicios. Generalmente. ¿No? Este, por ejemplo, rapidísimo, antes de despedirnos, como el tema de la esterilización. ¿Cómo lo voy a esterilizar? ¿Va a dejar de ser el macho alfa que tiene que ser? ¿La perra tiene que siquiera una camada en su vida para que conozca el amor? Y entonces son conceptos humanos que se los atribuimos a los animales. Claro. Y ellos entonces al no tener esas barreras, responden mejor. Muchísimo mejor. ¿Lo entendí bien? ¿Lo entendiste? Lo entendiste muy bien. ¿Me dan estrellita? Dos. Y es maravilloso, maravillosa la respuesta en ellos. Es increíble. Bueno, pues los que somos también amantes de los gatos, estoy seguro que te van a contactar por este tema. Pues si podemos ayudar a sus mascotas. Muy bien. Bueno amigos, pues muchas gracias por haber visto esta información. Les vamos a agradecer esos likes y que compartan esta información. Soy Arturo Cruz, ella es Paloma y les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Saludos. Muy bien Arturo, gracias. Gracias.